¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es viernes 19 de julio y aquí les tenemos algunas de las noticias más relevantes de nuestra región del país y también hoy con actualidad alrededor del mundo. Bloqueo mundial. Les vamos a contar acerca de esa bajada de muchos computadores. Bloqueo mundial exactamente porque eso fue lo que pasó. Los sistemas colapsaron el día de hoy. Les explicamos qué fue lo que sucedió. Trump a la cabeza. Bueno, pues ha sido la semana de Donald Trump después del atentado de su asesinato. Ayer ya confirmó que aceptaba la nominación a la presidencia por el Partido Republicano. Vamos a mostrar algo y contar también algo de lo que dijo en su discurso de aceptación actualidad del mundo. Hoy les vamos a contar también un escándalo que se desarrolló que tiene que ver con el fútbol, tiene que ver con la selección argentina y porque también tiene que ver con el racismo y boletos para el mundial. Mucha gente está preguntando que cómo hace para conseguir boletos para el mundial. Les vamos a dar una clave de cómo puede empezar ese proceso. Y hoy en también es noticia que tenemos un calendario de eventos para el fin de semana con mucha fiesta y con muchas actividades. Además, también de la posibilidad de ganarse unos boletos. Un error de código de software paralizó una parte de los aeropuertos, hospitales y hasta servicios del 911 en el país y en el mundo. Pero bueno, rápidamente se aclaró que no fue un ataque cibernético, sino fue un error de programación originado acá mismo en los Estados Unidos. Muchas personas amanecieron hoy con este aviso en sus computadores debido a un grave error de una contratista de Microsoft que desarrolla programas de seguridad para Windows, pero el programa hizo todo lo contrario. Acabó colapsando sistemas enteros en todo el planeta. Miles de vuelos fueron cancelados en aeropuertos del mundo entero y sistemas de computación de hospitales también salieron afectados como fronterizos. También el hospital a propósito Children's también reportó problemas de computación. El servicio de emergencias y el 911 se vieron igualmente afectados. Tanto la contratista de Microsoft como la compañía misma se apresuraron hoy para ayudar a los individuos y empresas a resolver el problema, pero se calcula que algunos se van a tener que esperar un tiempito más. Ayer Donald Trump aceptó de manera oficial la nominación, la nominación más bien a la candidatura presidencial por el partido republicano en el último día de la convención nacional de su partido en Milwaukee. Bueno, pues en medio de ambiente de fiesta y con el apoyo de personalidades famosas y familiares, el expresidente aceptó ser candidato representando su partido por la contienda por la Casa Blanca en noviembre. En su discurso de aceptación, Trump comenzó hablando del atentado contra su vida y luego habló de los logros que había conseguido durante su presidencia, pero esta vez no se concentró tanto en atacar a su hasta ahora presunto rival Joe Biden. Llamó la atención que su esposa Melania Trump estuvo no solamente presente y sonriente en el evento, sino que al final se le acercó y estuvo con él para la despedida, aunque ahí como vieron, evitó el besito en la boca, más bien le ofreció la mejilla y hasta dejó que le agarrara la mano. Bueno, aunque Trump le bajó un poco al tono incendiario del pasado en su discurso de anoche, las mentiras regresaron porque dio varias informaciones y cifras falsas sobre el estado de la economía, de la inflación y del control de inmigración durante su anterior presidencia. Trump y Vance, su candidato a la vicepresidencia, comenzaron hoy una gira de campaña juntos por los Estados Unidos. Y bueno, pues por otro lado, la tormenta tras el cántico racista de Argentina no para. Mientras la selección francesa denunció al equipo argentino, la vicepresidenta de Argentina salió en su defensa y la FIFA ya anunció investigaciones. Además, usted se daría un chapuzón en un río en el que por más de 100 años está prohibido nadar por su alto nivel de contaminación. Desde Suiza, Liz Snotzi, con la información del mundo, nos cuenta quién sí lo hizo. Saludos desde Suiza, Jaime y Audiencia. A continuación, la información del mundo. Un cántico en el que se hacen señalamientos sobre la ascendencia de los jugadores del equipo francés, tiene en el ojo del huracán al futbolista argentino Enzo Fernández. El coro fue transmitido en vivo por el mismo futbolista tras la victoria en la Copa América. Y Wesley Fofana, uno de sus compañeros del Chelsea, el famoso club de Inglaterra, en el que también juega Fernández, a través de ex lo calificó como racismo desinhibido. La situación escaló rápidamente y la Federación Francesa de Fútbol anunció que denunciaría a la Asociación de Fútbol Argentino ante la justicia por las palabras ofensivas y de carácter discriminatorio. Horas después, a través de un corto mensaje en redes sociales, Fernández se disculpó. Sin embargo, esto no impidió que el Chelsea anunciara el inicio de un procedimiento disciplinario interno. Como si fuera poco, a la polémica se sumó la vicepresidenta de Argentina, quien, en un mensaje desafiante contra Francia, dijo que apoyaba al jugador. Entretanto, la FIFA anunció la apertura de una investigación. El cántico se escuchó por primera vez durante el Mundial de Qatar, generando la indignación y el rechazo. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, se lanzó a las aguas del mítico río Sena que atraviesa la ciudad. El Chapuzón hace parte de una estrategia del gobierno para comprobar la limpieza del Sena previo a los Juegos Olímpicos. Nadar en las aguas del río Sena estaba prohibido desde hacía casi más de un siglo debido a las altas tasas de contaminación. La Organización Survival International dio a conocer nuevas imágenes de una decena de indígenas que pertenecen a la comunidad no contactada de Mashcopiru, en el sureste de Perú. Esta tribu ha evitado a toda costa el contacto con la civilización. Y según la organización, estas imágenes son bastante preocupantes, ya que no es usual verlos en grupos tan numerosos transitando en medio de otras comunidades. Esto podría ser consecuencia de las actividades de las empresas madereras que operan en la zona de forma legal, que estarían afectando el ecosistema. Era la información internacional con Liz Snow, si para Jaime Méndez News, me despido con esta panorámica del lago Nechatel en Suiza. Feliz fin de semana. Bueno, pues la página de la FIFA ya tiene activada una ventana para que la gente interesada en comprar boletos pueda registrarse para recibir notificaciones sobre el proceso de compra y otras noticias que están relacionadas con el mundial. También la organización local encargada de los preparativos de la visita del mundial a esta ciudad tiene una página activa donde la gente puede registrarse para recibir información o para comunicar su interés en participar, ya sea como negocio, para trabajar con este grupo o también como voluntario. A propósito, esta semana nos reunimos varios de los embajadores de la FIFA en Seattle, un servidor incluido, y bueno, nos contaron acerca de los planes de cómo la organización local de la FIFA está planeando darle la bienvenida a los cerca de un millón de visitantes que serían atraídos por la Copa Mundial 2026, no solamente a la ciudad de Esmeralda, sino también al estado de Washington. Poco a poco les vamos a ir contando de estos emocionantes planes que realmente sí son muy, muy emocionantes. Antes de despedirnos, estas son otras noticias importantes de hoy viernes. Biden publicó justamente hoy en redes sociales que la próxima semana va a regresar a la campaña presidencial, ignorando prácticamente las crecientes peticiones de sus colegas de partido de que debería retirarse. A propósito, por ahí alguien me dijo que Barack Obama también le había pedido que se retirara de la contienda. Bueno, le están pidiendo que deje a alguien, a que alguien más asuma la candidatura presidencial demócrata para enfrentar a Donald Trump. Y recuerdan que les contamos que una ley del estado de Louisiana obligaría a las escuelas y universidades a tener que poner los 10 mandamientos de la Biblia a la vista en todos los salones. Bueno, pues ya no, porque por lo menos por ahora, porque una demanda legal argumentando la separación entre la iglesia y el estado bloqueó temporalmente esta ley, al menos hasta el mes de noviembre. Vámonos con los eventos para este fin de semana. Este sábado es el aniversario 214 de la independencia de Colombia y hay dos grandes eventos en nuestra región para celebrarlo. Uno es el de la fiesta de independencia de Colombia en Seattle, que se va a celebrar en el Woodland Park Seattle de 11 de la mañana a 10 de la noche. Tendrán grupos musicales, comida colombiana e internacional, un beer garden reinado de belleza, concurso de mascota con disfraces colombianos, juegos tradicionales, música y muchos shows variados. La entrada es gratuita. Yo estaría ahí como maestro de ceremonias con una mesa de Se Habla Media y regalando boletos para la fiesta premio Esmeralda, así de que acérquese por ahí. Y con el mismo motivo hay otro evento llamado el Colombian Fest 2024. Ese es en Redmond Downtown Park. También comienza a las 11 de la mañana para tener shows de salsa, mesa de recursos, mucha comida, música, etcétera. En ambos eventos van a haber mesas con información de la visita del consulado móvil de Colombia a Seattle la semana entrante. Bueno, y vamos preparando también para la semana que viene porque va a estar bastante movida. El sábado 27 y domingo 28 se va a celebrar la fiesta premio Esmeralda en el hipódromo Emerald Downs. Eso es a partir de las 11 y 30 de la mañana. No solamente van a ver las tradiciones tradicionales, carreras secuestres, sino los caballos bailadores, muchas actividades para los niños. Los boletos van a estar disponibles en taquilla el día del evento. Y por cierto, ayer regalamos tres paquetes de cuatro boletos, paquetes familiales. Los ganadores fueron María Uriosegui y Gloria Rodríguez que comentaron en Facebook y también Memo F7052, es la dirección que comentó en YouTube. A esas personas les pedimos que revisen las respuestas en sus comentarios con las instrucciones para poder reclamar su boleto. Y bueno, el sábado que entra también Latino Educational Training Institute te está invitando al Latino Expo. Allí va a haber música, va a haber entretenimiento y atención porque van a haber muchas mesas con recursos para nuestra comunidad. Gente que habla español y gente que le puede responder cosas que tengan que ver con servicios de salud, con educación, con oportunidades de empleo. Va a haber también una clínica dental móvil, entre otras cosas. Así que eso va a ser en el Triton Field, eso es en el Colegio Comunitario Edmos Community College. Comienza a las 11 de la mañana. Recuerde, esto es la próxima semana, no este fin de semana. Bueno, y vámonos con el pronóstico del tiempo porque este fin de semana se presenta como perfecto para estos eventos al aire libre, con temperaturas para mañana y para el domingo en la parte media o baja de los 80, sin posibilidad de lluvia, aunque el domingo podría amanecer bastante nubladito. La temperatura va a bajar unos cuantos grados para el comienzo de la próxima semana, pero nada para preocuparse. Pues seguirá en la parte alta o media de los 70. Y aunque, bueno, también con algo de nubes, las probabilidades de lluvia son casi nulas para lo que se alcanza a ver en el pronóstico. Estos son por hoy las noticias. Nos vemos mañana en la fiesta de independencia de Colombia. Voy a estar presente en la de Seattle. Acércate a nuestra mesa de Se Habla Media. Y también, pues para saludarnos, podemos sacar una foto, charlar un poco y también te podrías llevar boletos familiares para el premio Esmeralde que los vamos a estar repartiendo allí. Así que nos vemos mañana. Feliz fin de semana y que no mueran las noticias. Comcast, comprometido con el avance de la equidad digital en Washington por más de 10 años. Comcast, comprometido con el avance de la equidad digital en Washington por más de 10 años.